¡Hola, hola mi gente hermosa! ¿Cómo estamos? Espero que muy muy bien. Vengan y acompáñenme por favor. Vamos a preparar un postre sumamente fácil y esto es ensalada de frutas. Las frutas que vamos a utilizar es manzana, cuatro manzanas. Puedes comprar verdes, aquí compramos rojitas ya cortadas en cuadritos. Uvas un kilo, cortadas a la mitad o en cuatro partes. 100 gramos de nuez. También vamos a necesitar unas 5 fresas naturales, una parte para la decoración y otra parte para ponerla en nuestra ensalada. Una lata de duraznos en almíbar. La latita regularmente trae 820 gramos, 250 ml de rompope, leche condensada de 784 gramos. Aquí tengo dos latitas, pero si a ti se te hace muy dulce, solamente colócale uno para probar. Una cajita de 500 ml de media crema. ¿Y qué creen? Eso es todo. Muy bien, ahora viene lo más sencillo, la preparación. Muy bien, lo único que tenemos que hacer es ir incorporando poco a poco todas las frutas y todos los ingredientes. Así, con mucho cuidado. La manzana. También nuestro durazno en almíbar con todo y el jugo, preferentemente, pero si no, solamente el puro durazno. Vamos a colocarle también el rompope. Toda nuestra uva. La nuez picada. La media crema. Y le vamos a colocar la leche condensada. La leche condensada, por favor, ahí vayan checando al gusto. Si no les gusta muy dulce, pues no lo coloquen todo. Y por último, nuestras pediciosas fresas. Y incorporamos todo perfectamente a modo que todo esto quede bien, bien integrado. Una vez que ya lo tenemos listo, lo guardamos en nuestro enfriador o por unos minutos solamente. Y después, pues terminando nuestra comida, podemos servir como postre. Ya les digo cómo nos queda a nosotros. Y pues así nos queda. Ya la presentación de nuestro postre. Lo puedes ofrecer a tus invitados, a tu familia. Y estoy sumamente segura que les va a encantar. Está como para chuparse los dedos. De verdad, se los digo. Dale manita arriba. Compártelo con tus amigos. Y si no te has suscrito a este canal, pues no esperes mucho. Puedes suscribirte a este tu humilde canal. Vamos a seguir subiendo más recetas, más postres y otras cosas más. De momento te mando un afectuoso abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.